Bueno, a veces me pregunto, nos preguntamos si esto que está pasando, si este encuentro que hemos tenido con alguien alguien que hemos querido, amado es una coincidencia, es el destino o diocidencias, también se puede decir como esta canción que dice, coincidir Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí coincidencias tan extrañas de la vida tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidí Si navego con la mente en los espacios o si quiero a mis ancestros retornar agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidí Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer la sostengo entre mis manos, más me alarman tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidí Si la vida se sostiene por instantes y un instante es, y un instante es el momento y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante no comprendo Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí 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 Gracias.